La Junta Directiva del Sindicato de la Alcaldía del Distrito Central denuncian a través de Canal 6 irregularidades por parte de los jefes de recursos humanos debido a que se les están violentando los derechos laborales, aseguran. Las instalaciones de lo que es su casa, como es la casa de los trabajadores del sindicato y entre otros que el patrono aquí traslados indebidos de los trabajadores y cuando esta organización le pide que a alguna autoridad superior que haya algún jefe que está violando el derecho de un trabajador no quieren hacer nada para que vuelva la armonía y la tranquilidad al seno de la municipalidad y es preocupante, mire, preocupante en todos los niveles lo que está sucediendo al interno de la municipalidad en contra de nuestros derechos laborales y es por eso, licenciada, que hoy venimos a poner muy en claro porque los trabajadores nos estamos reuniendo ya en las diferentes áreas de la municipalidad que si esto continúa de esta manera y el alcalde no le pone un alto a estos jefes abusivos de los derechos de los trabajadores no nos va a quedar de otra a nosotros como representantes de los trabajadores irnos a las asambleas informativas Ante estos hechos que él menciona, dice que se irán a paros laborales llamadas también asambleas informativas para ejercer presión ante el edil Narri Tituafura y les conceda una reunión para plantearle la problemática porque realmente créalo que es inaudito que aquí hasta para que un trabajador vaya a comprar una pastilla porque se siente mal con una fuerte migraña, le estén prohibiendo mire, nos tienen como que si estuviéramos en cárceles oígame, en cárceles estas cosas no se pueden dar en la municipalidad aquí yo creo que las instituciones del Estado son instituciones del pueblo las instituciones descentralizadas son del pueblo las municipalidades son del pueblo y nosotros somos trabajadores que cumplimos con nuestras responsabilidades laborales la municipalidad capitalina tiene un 80% de empleados por acuerdo y son a los empleados por contrato que se les da prioridad dicen los denunciantes que aproximadamente 1875 empleados están siendo perjudicados en cámara Javier López, Lili Valladares, Noticéis un parágrafo de los juicios de Raptores cinco, seis, cinco, seis yo creo que el otro se me daba la comunidad